Mi cuarenta y cinco Las canchas son blancas, supone que pago la suerte Gracias a Dios me protegeré la muerte Con sombrero, ¿por qué sigo siendo un borrachero? A mí se apagó de indica, hombre de respeto Ya no es la mafia, responsable y con mucho talento Las manos pa'l amigo, proyectil pa'l enemigo No digo mi nombre y solo mi cabeza ahorita les digo Soy el Chayón, hermano del bueno Quinto Acá en Guadalajara, si no en Culiacán, Sinaloa, Radico Somos gente nueva, pistolero de Chapito Con hierro mexicano ató a mi hermano en el 2005 Era un fantasma porque aún sigue vivo Tengan cuidado aquellos traicioneros que se fueron del equipo Yo sigo firme con Iván y Alfredito Y ya me despido y toda mi gente al rato los miro Con el tiro arriba porto mi cuatrocito